¡Suscríbete! Y evoluciones en los centros Pokémon Os puedo anunciar que se va a desvelar un evento de distribución de todas las evoluciones de Eevee en los centros Pokémon Ha sido confirmado este nuevo evento de distribución de las evoluciones de Eevee para las tiendas y centros Pokémon en Japón Ya sabéis que es todo en Japón Pero bueno, para que mayormente sepáis que estos Pokémon, pues eso, que son de evento, lo que sea Para que sepáis que hay un evento de esos, pues alguno lo pasa alguno Sobre todo es para promocionar la nueva línea de Eevee's Colorful Friends Que se inspira en mercancía con motivos de Eevee y sus evoluciones La distribución de este evento se realizará a partir del 13 de mayo al 23 de junio del 2017 Estarán disponibles para los jugadores que tengan una copia de Pokémon Sword o Pokémon Luna Por supuesto en japonés, allí en los centros Pokémon Y podremos obtener a Vaporeon, a Jolteon, a Flareon, a Espeon, a Umbreon, a Leafeon, a Glaceon o a Sylveon Creo que no me ha dejado ninguna evolución de Eevee Os puedo decir que todavía se desconocen los detalles de estos Pokémon Pero os puedo decir que se menciona que los jugadores podrán obtener a todas las evoluciones Siendo repartida una diferente por cada día Pero bueno, os preocupéis que si encuentro cuándo son las fechas o qué día es cada uno Os lo confirmaré, os dejaré un comentario en el vídeo como siempre Pero os digo, a tal fecha, a tal fecha, a tan Pokémon o lo otro ¿No? ¿Vale? Para que estéis informados de todo Por otra parte, ya que estamos hablando de centros Pokémon También os voy a informar una cosita Y es que el centro Pokémon Tohoku Se va a mudar de sus actuales instalaciones Que están en el tercer piso del shop En Wonder Durante el mes de junio Y os puedo decir que esta tienda Se ganará el 16 de junio para trasladarse al piso 8 Del edificio principal del Sendai Park Y a la reapertura será el 30 de junio del 2017 ¿Vale? Para que lo sepáis, pues vais a Japón o lo que sea Y os puedo decir que este centro Pokémon, así como curiosidad Se inauguró en 2011 Como parte de la compañía caritativa de Pokémon With You En respuesta al terremoto y al tsunami Que hubo en Tohoku Que si os acordáis Ocurrió el 11 de marzo de ese mismo año del 2011 ¿Vale? Por eso se creó este centro Pokémon allí Que bueno, ahora se va a trasladar de instalaciones Pero bueno, que se irá a la misma ciudad ¿Vale? Para que lo sepáis Era como una pequeña curiosidad Ya que no he podido encontrar más información Sobre este evento de las evoluciones de Eevee Pues os quería dar como una pequeña curiosidad Sobre este centro Pokémon, ¿no? Para que mayormente lo sepáis Así que si luego veis que recibís alguna evolución de Eevee rara O que veáis que vienen en la Gloria Ball La Pokémon de evento y todo Pues que sepáis Que es que en Japón hay un nuevo evento De las evoluciones de Eevee Como siempre hay eventos en Japón Más que en ningún otro lado Para que mayormente, pues eso Sepáis que hay un nuevo evento y todo Para que estéis enterados De todas las cositas Aunque luego realmente no nos lleguen a nuestro país Pero bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Para que estéis enterados Y lo sepáis todo Así que no os puedo alargarme más nada más Si alguno va a Japón Y tiene la oportunidad De poder conseguir una de estas evoluciones Pues mira que Pues mira que suerte, ¿no? Que tiene Así que no os puedo comentar nada más Espero que os haya gustado Cuando se ponga una cosita más Os dejaré un comentario O lo que sea Yo os lo comento No os preocupéis Si sabéis algo vosotros Y a mí no me ha dado tiempo A saberlo Lo que sea Me lo dejáis en los comentarios Como siempre Y nada más Así que gracias por ver el vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Disfrutar de este pedazo De juego Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Chau Chau